Saludos a las cumbias, compadre justo de suena y dice A ver compadre si es un verbo, ahí te va Yo estoy feíto, yo tengo mucho fe Las mujeres se alegran cuando ven que el feo viene Y la gente me pregunta cuál es la clave que tiene Y ahí te va, mira Tengo un verbo en un millón Ya quisiera los guapos, tienes lo que tengo yo Tengo un verbo y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbo Yo estoy feíto, yo tengo mucho fe Yo estoy feíto, yo tengo mucho fe Las mujeres se alegran cuando ven que el feo viene Y la gente me pregunta cuál es la clave que tiene Tengo un verbo y en un millón Ya quisiera los guapos, tienes lo que tengo yo Tengo un verbo y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbo Mi vieja está bien asustada Me dicen que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo rara Y cuando me la toca se pone mora Que mañana mismo vaya a un hospital Que vea un cirujano que pueda ayudar Que no me confíe, que es muy peligroso Que si se me empeora me la van a cortar Porque la tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, pero trabaja bien Que la tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, pero respiro bien La nariz Se compare Yo estoy feíto, no tengo mucho pegue Y las mujeres se alegran cuando ven que el feo viene Y la gente me pregunta cuál es la clave que tiene La volvieron a pedir compadre Tengo un verbo y en un millón Ya quisiera los guapos, tienes lo que tengo yo Tengo un verbo y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbo Mi beca está bien asustada Porque me dicen que la tengo chueca Mi beca está bien asustada Me dicen que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Y cuando me la toca se pone mora Que mañana mismo vaya a un hospital Que vea un cirujano que pueda ayudar Que no me confíe, que es muy peligrosa Que si se me implora me la van a cortar Porque la tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, pero trabaja bien Que la tengo chueca, la tengo rara La tengo chueca, pero respiro bien Yo no fui un paro bailando despacito ¡Ey!